Bueno chicos, ya pasó una semana más y es tiempo de que veas mi video pregrabado de noticias del universo DC Y te recuerdo que si menciono un trailer, un teaser, un pack de imágenes o algo parecido El link para que lo veas va a estar en la descripción Y no olvides seguirme en Facebook y en mi cuenta de Twitter que también van a estar en la descripción Ahora si habiendo dicho eso, comencemos Y esta semana empecemos con una nota un tanto empresarial ligada a HBO y HBO Max Y sobre todo al estreno de Mujer Maravilla y su rendimiento en el streaming La nota es que durante este último mes que fue el mes en el cual Mujer Maravilla 1984 se ha estado exhibiendo en Max y en cines presenciales Max tuvo una considerable subida en su número de suscriptores De hecho, captó más de 17 millones de los mismos en los últimos 30 días Sumando ya más de 40 millones de personas suscritas en Estados Unidos y en como los 3 países en los que está disponible Este número es más significativo de lo que piensas ya que Warner no esperaba tener 40 millones de personas suscritas Hasta finales del año 2022 o mediados del 2023 Así que de hecho la película y toda esta estrategia de estrenar en streaming sin costo adicional Las películas que ya no pueden salir en el cine como antes está funcionando bastante bien Aquí también hay que anotar que claro los suscriptores no son por solamente un mes Warner no especificó cuánto tiempo contrató la mayoría de personas Si es probable que de esos 17 millones algunas personas solo contrataran un mes Y estén considerando si quedarse más tiempo Pero habrá un número importante que seguramente contrató por 3 o más meses No solo para ver a Maravilla sino también para ver Space Jams, Godzilla contra Kong y un largo etc Y muy seguramente con el hype que está causando Godzilla contra Kong Bueno Max va a tener otro subidón de suscriptores Ya con todo esto entre HBO y HBO Max se suman más de 60 millones de suscriptores a esa plataforma en Estados Unidos Aquí hay que tomar en cuenta varias cosas Warner ofrece cambiarte de HBO regular a HBO Max sin ningún costo Y es obvio que espera que todos los usuarios del servicio regular Se cambien a Max en el corto plazo ya sea por propia voluntad o que lo terminen cerrando Y sí, sé que muchas personas dirán Hay 40 millones de suscriptores, no es ni la cuarta parte que Disney Plus o Netflix Bueno eso es cierto pero también hay que considerar otra cosa Max a diferencia de Netflix y de Disney Plus se vende a un costo relativamente elevado De hecho por costo se le puede considerar un streaming de lujo Disney Plus empezó incluso con una suscripción completamente gratuita Que te incluía anuncios durante la vista de series y películas Así que con este modelo de negocios no tan dirigido a todo público Los números de Max son bastante buenos Habrá que esperar a ver si Space Jams, Godzilla contra Kong y todas las demás películas mantienen el ritmo Pero de momento Maravilla hizo eso, una maravilla con la cantidad de suscriptores en el streaming Ya pasando a unas cuantas notas de la animación DC Showcase ha anunciado 4 cortos animados nuevos centrados en diferentes personajes El primero es uno de Kamali, el último chico en la tierra Otro es de los perdedores que asumo es el cómic de vértigo Aunque no sé si sería el nuevo, el que es propiamente de vértigo o los cómics antiguos Otro será uno centrado en Blue Beetle Y el último y creo el más importante es un nuevo corto de Constantine Ya se confirmó también que el corto de Kamali vendrá incluido en la película de Sociedad de la Justicia Segunda Guerra Mundial Y los otros dos también se incluirán en películas sueltas Después de Sociedad de la Justicia Siguen las dos partes de Batman el largo Halloween Así que asumo que las van a meter ahí Mientras que el corto de Constantine será un poco más largo Y servirá como gancho para la versión recopilatoria Y muy seguramente para crear una nueva película Como pasó con la de Ciudad de Demonios Y bueno, ya que la mencioné hace solo unos segundos También ya se liberó el primer sneak peek De la película animada de Sociedad de la Justicia Esta que resalta mucho por retomar el estilo de dibujo De Liga de la Justicia Nueva Frontera Y por poner a la alineación más antigua del equipo A combatir el mal durante un evento real Como fue la Segunda Guerra Mundial Aclaro, este es un sneak peek No es un tráiler Más que nada son entrevistas y dibujos Pero si tienes interés en el proyecto Igual te va a resultar muy interesante ver el avance Ya pasando al tema de la televisión El CW ha liberado un avance Del inicio de la cuarta y última temporada De las aventuras de la familia Pierce Donde aparte de tener un rápido vistazo a su próxima aventura También se confirmó que a pesar de los problemas Que la cadena ha tenido recientemente con el COVID Que los llevó a cancelar esta serie de Black Lightning Y la de Supergirl El spin-off centrado en Painkiller sigue en pie Y uno de los episodios de Black Lightning Va a estar completamente centrado en Kalil Y servirá como proyecto a la serie Más o menos como el episodio de las canarios En la última temporada de Arrow Y bueno, si las canarios no pudieron volar Dudo mucho que la serie de Painkiller funcione Pero quizás me equivoque A ver qué pasa Ahora pasando al tema de las series de HBO Max Los titanes han dado un par de avances importantes El primero es que los filtrajes afirman que ya se filmaron las escenas del Guasón para la serie No todas, pero el personaje ya ha sido visto en el set Y parece que este tendrá un peso importante en la temporada No solo estar ahí para matar a Jason Totti Para cortarle la pierna bárbara Sino que será un villano recurrente Y una amenaza constante para los titanes También se ha confirmado que se está construyendo una nueva baticueva Que será mucho más vistosa que la que vimos en la primera temporada Y en una nota de los titanes que será más que polémica La fantasía que Tim Burton tuvo a principios de los años 90 se ha hecho realidad Y es que la serie de titanes ha confirmado Que Tim Drake será el próximo personaje en recibir una negroplastía Siendo interpretado por el actor Jay Lee Surgo Conocido por su trabajo en Podría Destruirte o en Listen to Me Así que ahora pueden entender que a Oráculo la respetaron y no será negra Pero a cambio volvieron a Tim Drake negro Un alma por un alma Me parece un trato justo Por otra parte la serie del Peacemaker protagonizada por John Cena sigue adelante Y ya se han liberado algunas cuantas imágenes Estas no son nada de otro mundo De hecho solo se puede ver unas cuantas patrullas afuera de una casa No es nada especial Pero bueno si ya empezaron las filtraciones Es probable que quizás veamos filtraciones más importantes O un tráiler el próximo mes Pasando a otra nota importante Se ha soltado la noticia de que Max siempre y si Sigue trabajando en la serie de la Liga Oscura Si recuerdan desde abril del 2020 fue anunciado este proyecto Que según se dijo iba a involucrar a J.J. Abrams como productor Pero desde aquel entonces todavía no ha habido ninguna noticia importante Bueno al parecer Max ya le está dando luz verde al proyecto Y espera poder hacer todos los anuncios relacionados a la dirección, el casting y demás Durante el próximo par de meses Ahora pasando al tema de Netflix Hace unos días se anunció que Taron Egerton Conocido por su participación en la franquicia de Kingsman Se había unido a la serie de televisión del Arenero Durante los primeros días fue un misterio que personaje iba a interpretar Pero justamente el 29 de enero del año 2021 Se confirmó que él será Constantine en esta serie Y antes de que alguien empiece a chillar No, no podían traer a Matt Ryan ni aunque tú lo quisieras La imagen de Matt Ryan como Constantine es propiedad de Warner y está en el CW Y para usarlo tendrían que pagarle no solo a Matt sino a Warner y es obvio que Netflix no quiso meterse en esos problemas Y es por eso que tendremos un nuevo Constantine Y mal que bien la elección no se me hace para nada mala Y bueno esta confirmación de casting se le sumó otra bastante grande que prácticamente confirmaba todo el elenco principal Esto nos dice que Tom Strudit si será Morfeo el rey de los sueños Brian de Tar será Lucifer Lo cual descarta cualquier relación de esta serie con Lucifer también de Netflix Porque bueno si fuera a haber alguna relación entre ellos lo más seguro es que hubieran contratado a Tom Ellis Pero bueno aparte de esto también se confirmó a Viviane Echenpon como Lucille el bibliotecario de Morfeo A Tywin Lannister como Roderick Burgers un mago charlatán que si mal no me falla la memoria Es el que inicia todo el desmadre de esta saga al lograr aprisionar a Morfeo También Boyd Holbrook será la pesadilla viviente y asesino en serie conocida como el Corintio Asmy Jaundren será Abel la primera víctima y Sanjet Vaskar será Cain el primer victimario Ya con eso tenemos a los personajes más importantes Y para hacer Netflix es un casting bastante decente Ahora pasemos al tema del cine y empecemos hablando del Suicide Squad En días recientes Joel Kirman quien dio vida a Ricky Flack en la primera película Ha mencionado que apoya por completo un Ayer Scott Ya que considera una verdadera lástima que las películas sean mutiladas por decisiones corporativas Y no se apeguen a la visión original del director Y como era de esperarse también dice que la versión de ayer era bastante buena Aparte de eso y en días posteriores Kirman mencionó que la nueva película dirigida por James Gunn es bastante violenta Y se merece por completo la clasificación R Y también dice que esta será la película de adultos más cara de toda la historia Pero que eso no va a impedir que la película sea conmovedora Y tenga muchos momentos para que los personajes se vuelvan más humanos ante nuestros ojos Y a mitad de esa declaración también aclaró que Ricky Flack será mucho más tranquilo que en la película pasada Ya no será un militar tan rígido sino que habrá tomado el tono del squad más digamos vale madrista en todas las situaciones También en otra nota relacionada al squad HBO Max subió otro pequeño avancer trailer que mostraba muchas de sus exclusivas más importantes para este año Y dentro de eso pudimos ver una imagen más del Suicide Squad La verdad es que no es nada de otro mundo es algo bastante simple que ya habíamos predecido Pero bueno cuando menos es una nueva escena Y bueno en una actualización de la película de Flash protagonizada por Ezra Miller Esta ya anunció que tiene prevista su fecha de inicio de grabación para el 26 de abril de este año Incluso se ha confirmado que Don Andrés Muschietti ya está en el extranjero preparando todo para la producción de la película Pues Warner no piensa tolerar más atrasos o fracasos en una producción Y también el propio Ezra ya confirmó que está a punto de terminar de grabar todas sus escenas como Aurelius Dumbledore Para la tercera parte de Animales Fantásticos así que no descansará Una vez que acabe la producción de Animales Fantásticos 3 Es que él se irá a interpretar una vez más al velocista Escarlata Y pasando al tema de Maravilla la película sigue luchando contra la corriente Ya que a pesar de que en Max está triunfando bastante y logró subir mucho la tasa de suscriptores Bueno en el cine está sufriendo bastante ya que apenas lleva recaudados 150 millones de dólares Menos dinero que las aves de presa Lo cual se dice representa alrededor de 100 millones de dólares netos en pérdidas para Warner Debido al estreno en cines presenciales Ya que recuerden esta película se estrenó con medidas más duras Y todavía menos cines que la película de Tenet De hecho pocos días antes del estreno cerraron cines en varios territorios importantes de Europa Pero aún así a la película digamos no le ha ido tan tan mal como podría esperarse en los tiempos del COVID Pero de todas maneras creo que este nuevo sistema de estreno doble que está manejando Warner Si puede dar sus resultados y eso ya se vio en el subidón de suscriptores Así que bueno esto no es una pérdida simplemente están aprendiendo a adaptarse a la nueva normalidad En un par de noticias rápidas la actriz Megan Goode a quien podemos ver en esta innecesariamente sexy foto de archivo Y que interpretó a Darla Dursley en su versión adulta en la película de Shazam 1 Ha confirmado que Shazam 2 ya tiene listos todos sus preparativos Y que será en la segunda mitad del mes de abril de este año cuando empiecen a grabar la secuela Así que no falta tanto de hecho todos los anuncios de casting deberían estar confirmados Una vez que acabe el invierno e inicie la primavera Y en un tema muy aparte hay un rumor bastante interesante que dice Que Warner está considerando llevar a Greg Berlanti al cine No propiamente como director ni para que sea el presidente de DC Films Sino más bien para ser un consultor creativo que les ayude con las decisiones De que personajes deben tener sus propios proyectos Y como ir ensamblando un plan a largo plazo para al fin poder estabilizar DC Films Esto es un rumor pero bueno ya me dirán ustedes si les gustaría que Greg Berlanti se hiciera cargo de un trabajo como ese Por otra parte y pasando al siempre polémico Zack Snyder y su Snyder Cut El director al fin rompió el silencio tras más de tres años y ha hablado de su salida en la Liga de la Justicia La declaración de Zack es bastante larga pero bueno yo te la voy a resumir toda Zack afirma que no podía seguir luchando contra el estudio y mantener a su familia unida Después del suicidio de su hija Autumn Los reporteros le preguntaron si Warner no le ofreció atrasar el proyecto o algo por el estilo A lo que Zack dice que no, que incluso se los propuso pero ellos se negaron rotundamente Querían estrenar sí o sí la película en la fecha ya pactada sin importar nada Y constantemente le exigían regrabar escenas, quitar escenas, agregar cosas y modificar la película A un punto en el cual se dio cuenta que no tenía de verdad el apoyo del estudio para el proyecto Y se cansó de tenerlos respirándole en la espalda y eso sumado a su situación familiar bueno Hizo que decidiera dejar el proyecto y hacer que George Widow se hiciera cargo del mismo mientras él se encargaba de su familia Y bueno, creo que Warner ha sido bastante cabrón con Zack Snyder Y ahora en una nota muy llamativa relacionada a este tema justamente el 29 de enero de este año 2021 Solo unas horas para el momento en el que yo estrene este video Se ha confirmado la fecha de estreno del Snyder Cut De hecho el mismo Snyder fue el primero en confirmarlo La fecha será para el 18 de marzo del año 2021 Casi 5 años después del estreno de Batman Superman en México Y para el momento en el que estrene este video solo harán falta 50 días para al fin poder ver la película Sin embargo aquí hay truco Así que ponme atención Uy que mal La película si se estrenará y lo hará en buena calidad para llamar la atención de todo el público posible Pero no va a llegar a cine será una exclusiva total de HBO Max Y si ya sé que eso suena malo pero no lo es del todo Ya que demuestra que dentro de lo que cabe Warner en serio lo considera un gancho importante para traer más gente a HBO Max Y como premio de consolación los territorios que no tienen HBO Max como es Europa, Asia y la mayor parte del mundo Podrán verla legalmente en el servicio de HBO regular Pero la otra parte de esta noticia es que en el bello tercer mundo de Latinoamérica Warner no tiene planeado ningún método de estreno legal para el mes de marzo Ellos piensan mandar el Snyder Cut aquí hasta que HBO Max se libere oficialmente en nuestro territorio Cosa que no pasará hasta después de junio de este año O sea es una forma muy elegante en la cual Warner nos está haciendo dedo a todos los latinos Diciéndonos no, no nos importa el dinero del tercer mundo Tú te esperas hasta que liberemos a Max en tu territorio y te jodes Y en serio ya no tengo nada que decir para defender a Warner Que se meta sus políticas y su película en el culo Así que vayan y vean la película en Cuevana Que al fin y al cabo sé que eso ibas a hacer Pigeon no te hagas el loco Pero bueno ahora puedes hacerlo sin remordimientos Y en serio espero que Warner recapacite y nos la mande en cines o nos la mande en HBO regular De hecho ya hay un hashtag para que liberen el Snyder Cut en Latinoamérica Y es posible que pasen los que eran 50 días para hacer presión Pero que en serio en estos momentos es cuando me doy cuenta que el mayor enemigo de Warner es Warner mismo Y ahora como casi siempre terminemos con algunas notas de Batman Recientemente la actriz Michelle Pfeiffer a quien podemos ver en esta innecesariamente sexy foto de archivo De como los años 80 ha dicho que le encantaría regresar como Gatubela Ella está completamente dispuesta a hacerlo si alguien se lo pide Pero dice que nadie se lo ha pedido al menos todavía De hecho creo que la señora se está haciendo la loca Todos sabemos que la van a llamar de regreso y solamente está buscando el hype Y por otra parte la película de Battingsons ha confirmado que terminará de grabarse a finales de marzo Habiendo estado más de un año en grabaciones Aunque claro eso cuenta dos paros por el COVID Y también hay que aclarar que debido a toda esta situación Matt Reeves decidió hacer desde ya las regrabaciones Recuerden las regrabaciones no son solo para mutilar una película En general existen para afinar detalles Sobre todo en el tema de la fotografía y de los efectos especiales Es por eso que las regrabaciones se están volviendo tan constantes en esta época de demasiado CGI No es por otro tema Pero bueno al parecer Matt Reeves si tuvo algo de buen juicio Y aprovechó los paros del COVID para estar editando y no perder tiempo Así que simplemente hizo el trabajo de corrido Y también esto no es tan malo porque significa que los trailers ya extendidos Bien hechos los oficiales Deberían estar llegándonos para máximo Semana Santa de este año Pero bueno chicos eso es todo por ahora Díganme ustedes que opinan de estos temas Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios Y si el video les gustó den like y compartan Yo soy Charlie Mustaine Nos vemos en la próxima